Rescata la esencia del hogar ahora que estás en casa. Y comencemos por definir que casa es el hogar de tu alma. Así como tu cuerpo es la casa donde habitan tus sentimientos, tus emociones, tus sueños, deseos y anhelos que reposan en tu alma, ¿verdad? Y hoy te pregunto, ahora que estás en casa, ¿cómo sientes tu hogar? Porque si estás en casa es bueno comenzar a agradecer por ese techo, ¿no? Por esas paredes que hoy dices que te encierran asomándote por las ventanas como anhelando una libertad que ya tienes sin percatarte de ella, ¿verdad? La tienes desde que naciste, solo que te has encerrado en un mundo de ilusiones que están afuera, inventadas por el ego y la vanidad. Pero recuerda que estar en casa es estar adentro. Es que es adentro de ti donde están las verdades. Allá afuera están las ilusiones. Pero tu verdadera esencia está en la habitación principal de esa casa que es tu corazón. No hay un lugar más seguro que estar en casa, te lo aseguro. Es tu refugio, es donde te resguardas de las tempestades, de los vivos. Donde habitas, donde duermes y donde sueñas. Te sientes protegido en casa porque sabes que allí está la poderosa energía y luz del amor de Dios con la que se formó un hogar, ¿no? Y aquí en este punto quiero que sepas que no se trata de creencias, se trata de amor. Y estoy seguro que hasta el más agnóstico o ateo cree en el amor porque allí desde su hogar también ama a sus hijos, a su pareja, a sus padres y a sus hermanos. Como mínimo a su mascota. Y en última, si convive con su soledad, se tiene que amar a sí mismo, ¿no? Es que la presencia de Dios en un hogar está en un pan sobre la mesa. En las bendiciones que ofrece desde la puerta principal cuando unos entran y otros salen. Su amor está en cada sonrisa, en cada lágrima, en cada imperfección, en cada discusión. Oye, pero especialmente en cada reconciliación, ¿no crees? Y ese es un verdadero hogar. Como anuncia el aviso que dice, aquí no somos perfectos, nos aceptamos como somos y nos queremos como somos. Esa es la esencia de una familia que procura estar unida sin necesidad de estar juntos. Y yo no sé si estás junto a tu familia en esta cuarentena, pero te pido que trates de estar unido a ella. Ahí estarías haciendo parte de un hogar que no necesita a los miembros de una familia reunidos en una misma casa. Porque existen fuertes lazos que sostienen la unión, la conexión. Sí, esta es una cuarentena para conectarse con tu interior, con los tuyos, con tus raíces, con tu esencia y en ella descubrir lo esencial. Ahora es cuando estás viendo que esencial no es el carro lujoso que no puedes usar, parqueado en un garaje, las joyas guardadas sin poder lucir, la ropa fina o los 14 pares de zapatos, ¿no? Ahora es la esencia, se ha hecho primordial en un buen par de pijamas y unas pantuflas. Se ha hecho esencial una buena olla para el arroz de todos o un magnífico libro que nos recuerda que lo tangible es material, pero que lo esencial es intangible, como el aroma del guisado, el sonido de la aspiradora o el calor de un hogar donde se siente el amor, la alegría, la paz y la armonía. El hogar es el templo de una familia que se forma y crece bajo el techo del amor, ¿no? Es allí el lugar donde se siembran las semillas de los valores y con el ejemplo de los padres se aprenden los principios que, esos que nos acompañarán para siempre y por siempre, porque esto pasará. Hoy el coronavirus nos entró a casa, pero la conciencia nos reunió en el hogar. Me refiero a un hogar que, como templo de amor, debe respetarse y hacerse respetar. Llenarse de armonía y de luz para que nos guste y siempre queramos estar allí, sintiéndonos bien y además protegidos. En el hogar se aprende de Dios y se experimenta la fe, reconociendo que su amor habita en cada corazón y que en la suma de ellos brilla la luz suprema que ilumina ese espacio de convivencia para todos. Entonces invitemos a Dios y si quieres a toda su corte celestial a llenar de bendición en nuestro hogar y limpiarlo de las impurezas de cada día, que sea un hogar de protección y sanación donde exista la luz divina para iluminar nuestros sueños y llenarnos de inteligencia creativa y así poder realizar proyectos de vida y llevarlos a cabo con prudencia y con sabiduría. Para eso es este espacio. El hogar es como una cueva para la familia con puertas y ventanas que la llenan de luz. Ve a tu hogar, quédate en casa. El coronavirus pasará, pero la lección quedará para siempre. Hakuna Matata